No eres muchachita, no estés pensando en él Eres al menos una niña, ya empiezas a aprender Hoy hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No dejes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya llegamos yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres al menos una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No dejes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya llegamos yo a tu corazón Son cosas del amor, que son cosas del amor